Predicción cumplida, ya les había comentado que este mes es el mes de los sismos, que yo visualizo como que era un sismo aquí en la Ciudad de México y otro en Chiapas. Ha estado temblando mucho en Nuevo León, Cadereyta, Escobedo, Monterrey, y ahí nunca tiembla, es un lugar muy rocoso, que es muy difícil que empiece a temblar. ¿Y qué está pasando? Que están cambiando las energías en el mundo entero, y visualizo todavía más sismos. Hola queridos y amables suscriptores. Bienvenidos una vez más a su canal, Contenido Viral. Antes de seguir, nos gustaría que te suscribas al canal, y actives la campanita para que estés al tanto de todo nuestro contenido. Nuevos sismos golpearán a estados norteños de México, adelanta Moni Vidente. De nueva cuenta, la atinada adivina Moni Vidente está dando mucho de qué hablar, pues recientemente detalló que nuevos sismos se aproximan a México y que estos ocurrirán en el norte de la República. Durante su sección en el programa televisivo Aquí Contigo, la astróloga Moni Vidente echó las cartas para conocer el futuro de México, y ahí reveló que nuevos sismos azotarán al norte del país, incluidos sitios donde nunca tiembla. Según las palabras de la famosa divina, estos movimientos telúricos se manifestarán en las próximas semanas, y lo harán principalmente en los estados de Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Sinaloa, aunque no descartó que también ocurra en la Ciudad de México y en Chiapas. Están cambiando las energías en el mundo entero y visualizo todavía más sismos, en Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa. Ahí te das cuenta que, aunque sea 3.4 o 3.5, va a seguir cambiando completamente el eje en toda la República y los sismos son para quitar las energías negativas, dijo la pitoniza. Moni Vidente agregó que durante una visión que tuvo, vio que el día 5 o 7 de enero del próximo año, nevará en Chihuahua, Sonora y Nuevo León, destacando que en este último estado no ocurre este fenómeno desde hace más de 50 años. Para finalizar, Moni Vidente nos regala el signo de Géminis. Es tiempo de disfrutar cada segundo, tu momento ha llegado y sin duda viviría en ti hoy, una sensación energética buena, que tiene ahora, la oportunidad de mantenerte tus niveles de energía en alto. Evitarías ser una persona que, se deje llevar por las malas energías del día. Para ello tendrías a la luna creciente con beneficios y armonía a tu alrededor. Sin darte cuenta, tendrías por mucho, una mejor energía que hace unos días. Por ello es que, sin ser presuntuoso, podrías llegar incluso a presumir que tienes a disposición alguna que otra cualidad que te haría sentirte en prosperidad como en ningún otro momento. Ir de un lado para otro, te daría la comprensión absoluta, quizá después de un rato estarías sin bienestar pues una persona que te aconseja sería tu ángel. No eches en saco roto todo lo que podrías sugerirte, posiblemente sea alguien que te cambie el rumbo. Para ello tendrías al tránsito entre Capricornio y Acuario, que sin duda te mantendría en fluidez. Hasta aquí las predicciones de Moni Vidente. Suscríbete y activa la campanita para que estés enterado de todo nuestro contenido. Apóyanos con un me gusta, comentando y compartiendo en tus redes sociales. Hasta pronto. ¡Suscríbete y activa la campanita!